Hola, mi nombre es Ana Muñoz. En nuestro último encuentro hablamos sobre las calidades de luz. Una luz grande, sin sombras, una luz pequeña, con sombras muy marcadas y una luz mediana como la que entra por una ventana. Hoy quiero hablarles de otra herramienta muy útil en la fotografía. Estos son los modificadores de luz. Podemos moldear una luz, podemos cambiarle la calidad o podemos cambiarle el color. Esos son los tres modificadores básicos que tenemos en la foto. El cono, por ejemplo, nos sirve para moldear la luz, para hacerla más pequeña, para hacerla un puntito o un rayito de luz. Si no tienen un cono, pueden usar papel aluminio. Ojalá no usen cartón para no provocar incendios. Otra forma de modificar la luz es cambiarle el color. Por ejemplo, podemos usar un filtro y ese filtro se pone frente a la luz y cambia el color. Si no tienen un filtro fotográfico, pueden usar papel celofán. Eso sí, no lo peguen mucho a la luz para que no se les derrita. Y el tercer modificador es el difusor. El difusor es un panel. En este caso, este que está aquí. Este panel se pone frente a la luz y suaviza la luz. La hace más térmica, suaviza las sombras. Si no tienen un panel difusor como este, pueden usar una tela, un pedazo de cortina, un pedazo de papel pergamino, un papel blanco. Cualquier cosa que deje pasar la luz y al mismo tiempo la haga difusa. Espero que experimenten mucho y apliquen todos estos elementos y estas técnicas a sus propias presiones.